Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a escuchar un cuento. El auto de Anastasio de Graciela Montes. Anastasio tenía un auto amarillo con las ruedas muy rojas. Corría ligerito por los caminos del campo. ¿Puedo subir? Preguntó un hipopótamo, vestido de domingo. Sí, podés, dijo Anastasio. Voy a hacerte un lugarcito. Y siguieron andando. ¿Puedo subir? Pidió un oso hormiguero, con sombrero de paja y guitarra al hombro. Sí, podés, dijo Anastasio. Vamos a hacerte un lugarcito. Y siguieron andando. Y así, colorín colorado, este cuento se ha terminado. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!